Antes de comenzar la clase me gustaría recordarles que mi libro ya está a la venta en bioquímica de pastor.com Ingresan allí, le dan a la sección que dice librería Y una vez que estén dentro van a encontrar el libro en dos modalidades Modalidad ebook y en físico Hacemos envíos gratuitos si te encuentras en Estados Unidos Y si te encuentras en Latinoamérica también hacemos envíos Allí pueden ver entonces que tenemos el ebook Se envía por email porque es un formato PDF Aquí también pueden ver todo el contenido programático del libro Ya está a la venta así que pueden apoyar al canal Y también apoyarse ustedes con las clases de bioquímica comprando el libro de bioquímica de pastor Bien, hay dos rupturas del ATP La primera es la ortofosfatolítica La palabra orto significa correcto Entonces una ruptura ortofosfatolítica es una ruptura común Es una ruptura como en la mayoría de los veces se da La palabra orto en Argentina significa otra cosa Pero si lo piensan bien Orto es del recto Entonces recto es de derecho de hacer las cosas por la derecha Entonces orto no es una clase de groserías Pero ortofosfatolíticamente quiere decir la manera más derecha, más correcta de hacer la ruptura del ATP Esto es una pentosa, la base nitrogenada y los tres grupos fosfato para que sea adenosintrifosfato Una ruptura ortofosfatolítica sucede aquí y me genera un ADP, adenosintrifosfato Este es el adenosintrifosfato y este es el PI, el fosfato inorgánico que sería el que está acá Esa es una ruptura orto, pero la ruptura de la beta oxidación es una ruptura pirofosfatolítica O sea es una ruptura, digámoslo así, atorrante Que rompe es aquí Entonces me genera un AMP, que viene siendo esta estructura que está acá Adenosintrifosfato más PPI Aunque es un ATP el que se rompe Este PPI se va a volver a romper Este pirofosfato se va a romper en dos fosfatos inorgánicos Y eso se toma en cuenta, a pesar de que es un solo ATP, como una ruptura doble Como que si se está perdiendo doble enlace de alta energía, enlace fosfuanidro Entonces se toma como menos dos ATP